La intención del Grupo de Gobierno que ha presido ha sido fomentar, apoyar y dar auge y recuperar aquellos eventos culturales y deportivos que en otras ediciones anteriores se estaban realizando. En este sentido, el Festival Internacional de Blues, la novena edición, dado que el año anterior no se realizó, a través de una iniciativa que propuso el Consejeral de Cultura, don Claudio Gutiérrez, propuesta a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno efectivamente aceptó la iniciativa y hemos apostado por el desarrollo del plus. Le contó con la presencia del Grupo Rufus Blacks, al frente con Mark Scott, también el grupo de Juan Celada, que cerró el desarrollo de la actuación realizada el sábado por la noche y también la actuación del grupo de la localidad Bocileo. El éxito fue total. La crítica ha sido generalizada y favorable al desarrollo y la continuación de este tipo de eventos culturales y en ese sentido vamos a continuar desarrollando en años posteriores la celebración de este evento, tratando de incorporar todas aquellas mejoras que sean necesarias y que sean beneficiosas para los residentes y para los visitantes que acuden por estas épocas al municipio de Alibé, concretamente a Corrales. Apostamos por los eventos culturales, los eventos deportivos, seguiremos en esa línea y en ese desarrollo por el bienestar de nuestro turismo y por la diversificación de la oferta turística, somos en Triapaiso un destino turístico preferente y queremos continuarlo en esa línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!